Hace tiempo que comprendo que este corazón suicida Solo con vuestras gargantas va curando sus heridas Hace tiempo que en mis noches cuando rozo la locura Y al mirarme en el espejo solamente veo dudas Sois vosotros en quien piense y no quiero defraudaros Aunque sé que no os gusta esto que voy a contaros Yo ya no puedo hacer ronda porque mi vida ha cambiado Y si me toman las palmas me da miedo mi pasado Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza y que explota mi garganta ¡Viva vos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!